Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy aquí con el arquero Tiago Montaña. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y yo quiero decir que es un gusto muy grande para nosotros hablarmos con usted nuevamente. Y antes de todo, lo que yo tengo para decir para todos, que yo estoy usando hoy la camisa del Club Bolívar de Bolivia. Y este club es un club tradicional, mucho tradicional en su país, juntamente con el Strongest. Y este club has disputado la Copa Libertadores muchísimas veces, pero nunca has sido campeón. Y tampoco has llegado a la final. Y bueno, tanto que él está usando la camisa de Corinthians. Corinthians quiere ser un equipo muy tradicional en Brasil, juntamente con Flamengo, que es otro grandísimo equipo. Y tiene muchos hinchas por todo el país, tanto que aquí en Cafélanda, donde vivo, y él también, hay muchos corintianos. Tanto que soy corintiano. Y bueno, Tiago Montaña y yo estamos queriendo hacer un invito para todos ustedes para participar del desafío de los tres penales. Que va a suceder en el próximo día 18 de este mes de diciembre, al frente al Ginásio de Deportes de Cafélandia. De las nueve de la mañana hasta mediodía. Y nosotros cuentamos con la presencia de todos ustedes. Y será un gusto muy grande para nosotros, un placer. Y va a ayudar a muchas personas necesitadas. Y es un desafío beneficente. Y cuentamos con la presencia de todos. Y no se olvide de participar, y no se olvide de llegar acá en este horario, que será en la parte de la mañana. Y nosotros esperamos que no llueve también, porque hace mucho frío últimamente acá. Y tanto que ahora hace mucho viento. Bueno, entonces, nosotros vamos a esperar a usted, todos ustedes, en este próximo domingo, día 18. Bueno, y yo quiero decir también, antes que me olvide, que podrá venir todo el tipo de personas que quisiera. Niños, hombres. Chicas, muchachos, muchachas, novios, novias, esposas, maridos, mujeres, hombres, como bien dices. Entonces, abuelos, abuelas, tío, tía, todo el tipo de personas, traga toda su familia, que será muy importante para nosotros y para toda la gente que necesite. Bueno, yo tengo que decir, antes que me olviden, que este evento está sucediendo juntamente con nuestros amigos de Rotary. Muchas gracias, amigos de Rotary. Y sin ellos, yo creo que va a ser mucho difícil de suceder. Bueno, yo quiero agradecer a todos, a toda la gente, Marcos de La Flor de la Vida, su mujer, Aline. Bueno, y ahora, más una vez, yo quiero presentar para todos ustedes, el lado cantante de este arquero, que va a cantar una canción que se llama Esa Tal Liberdade, del cantante Alexandre Pires, que ha sido parte del grupo musical. Y bueno, yo les deseo mucha suerte, suerte, y vamos a ver lo que sucederá. Yo andei errado, yo pisei en la bola, troqué quien más amaba por una ilusión, pero a gente aprende, la vida es una escuela, yo troco la libertad por su perdón. Quiero te abrazar, quiero te beijar, te deseo noche y día, quiero me prender todo en usted. ¡Vocé es todo lo que yo quería!